¡Hola! ¡Eso! 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 Estoy conmigo contento y acabando en el sol Estoy... ¡Pi! 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 Los hermosos señores, las sexy señores y los y los chamandori ¡Ay, chicos! Es muy extraño como siempre hablo. ¡E Uy! ¡Y los chamanos! El frío, el frío, el frío, el frío, el frío. Pero aún están danos. ¡Shamanturi! Gracias. ¡Timo, en el baile de la época!